Si Petro fuera Virgilio Vargo Columna de Héctor Riveros, columnista de La Silla Vacía La llegada de Gustavo Petro a la presidencia ha hecho visible y puesto a prueba el sistema político-jurídico colombiano. La herencia del Frente Nacional y la larga transición de la Constitución adoptada en 1991 habían ocultado asuntos esenciales como el del abandono del hiperpresidencialismo, que aún algunos siguen denunciando, y el interesante paso a un sistema presidencial atenuado como el que ahora tenemos. Es cierto que se había acabado el bipartidismo, pero se mantenía una especie de acuerdo sobre lo fundamental, en el que coincidían las fuerzas políticas mayoritarias, el modelo económico, el centralismo, el clientelismo y claro, la concentración de poderes en cabeza del ejecutivo. Para debilitar el presidencialismo ya la Constitución había hecho buena parte de la tarea. La creación de una autoridad monetaria cambiaría y crediticia en cabeza de un órgano independiente como el Banco de la República. Ya había puesto a todos los presidentes de las últimas tres décadas a rectamarle por no bajar las tasas de interés y por otras decisiones que los gobiernos de turno no compartían. Medellino Barco y los gobiernos que le precedieron no tuvieron que dar esas discusiones. Simplemente bajaban las tasas de interés cuando les parecía conveniente o intervenían la tasa de cambio y ya. Si Barco hubiese decretado una emergencia económica para adoptar medidas extraordinarias para afrontar una situación social crítica en la Guafira, la Corte Suprema no hubiera revisado el decreto de declaratoria porque hubiera considerado que era discrecional del presidente y, por tanto, buena parte de las medidas que terminaron cayéndose hubieran superado el examen de la Corte. Barco no tenía que administrar gobernadores que cuestionaran sus políticas porque eran de su libre nombramiento y remoción. Los alcaldes empezaron a elegir en la mitad de su gobierno. Las tarifas de los servicios públicos eran fijadas por el Ejecutivo, en especial en materia de energía eléctrica, sector en el que la generación era prácticamente un monopolio estatal y las empresas distribuidoras eran también estatales, aunque de los gobiernos departamentales o municipales. No había CREC, ni menos con características de lo que en España llaman administraciones independientes o con rasgos de las agencias reguladoras de los Estados Unidos. No se discutía que el presidente podría fijar las tarifas por decreto. No había procuradores ni controladores que hicieran oposición y ni siquiera quisieran control porque los primeros eran elegidos de una terna presidencial y los segundos eran elegidos por el congreso donde el partido del presidente tenía la mayoría absoluta, el 57% en la época de Barco. El rector de la Universidad Nacional no nombraba el presidente mediante un decreto sin consultarle a nadie. No había carrera diplomática y por tanto los jueces no anulaban los nombramientos de cónsules y embajadores amigos del presidente. Si bien Barco optó por el esquema de partido de gobierno, partido de oposición, este último no tenía derecho a replicar las alocuciones presidenciales, ni a fijar órdenes del día en el congreso. Ni por ejercer, la oposición recibía incentivos económicos del estado y el presidente podía promover el lentejismo como lo hicieron otros presidentes distintos a Barco. De 1991 acá fuimos transitando a lo que se llama un gobierno dividido, es decir, uno que no tiene mayoría en el congreso, lo que hace que sea cada vez más difícil armar un contubernio entre el poder legislativo y el ejecutivo a pesar de que el clientelismo sigue siendo su principal forma de relacionamiento. Barco, todos los otros presidentes liberales y los del preste nacional contaron con amplias mayorías congresionales, por lo que la estabilidad del gobierno ni siquiera se discutía, ni en la peor crisis política de los últimos 30 años que fue la financiación de la campaña presidencial de Ernesto Sanfer por el cartel de Cali. Aunque había una gran independencia de poder judicial, la capacidad de los jueces de controlar a los gobiernos o de incidir en las políticas públicas era casi ninguna y por tanto las controversias entre los presidentes y las cortes eran excepcionales. Era impensable que un juez leyera al gobierno una orden de hacer o dejar de hacer algo que estuviera dentro de la órbita de las funciones del ejecutivo. Teníamos un hiperpresidencialismo que facilitaba todo tipo de abusos y hacia Inánic el diseño del sistema de separación de poderes y de pesos y contrapesos, razón por la cual su transformación fue una de las motivaciones centrales de la convocatoria de una constituyente. La reducción de los poderes presidenciales es uno de los grandes avances de la constitución de 1991, que no solo hay que preservar, sino que hay que terminar en materias como el traslado de competencias a las entidades territoriales y la modulación de las facultades de intervención presidencial en la economía. Petro se queja de casi todos esos cambios, interpela al banco de la república, controvierte a las cortes, recentraliza funciones y promueve que el gobierno nacional ejerza asuntos que son puramente locales, decreta y le gusta amenazar con decretar estado de sección y sueña con que en el 2026 haya otro gobierno de izquierda, pero ahora con mayorías en el Congreso para no tener que negociar las reformas que quisiera aprobar. Y claro, los sectores que se oponen al gobierno ahora sí, apinan y reivindican el meticuloso sistema de controles que tiene nuestra constitución, que en el pasado les había parecido enredado, y por fortuna han dejado de proponer tener una zona corta, reducir al Congreso, permitir injerencia del gobierno en el banco de la república y otras penas si probablemente en el futuro a ningún otro presidente se le ocurra, hace la jugadita escaparse por la puerta de atrás del capitorio para no oír a la oposición. Ya no caben en esta columna las explicaciones que le pueden ser útiles al presidente Petro de por qué Barco pudo y él no podrá intentar convocar una constituyente por decreto y que la constituyente prohibió bajantemente la reelección presidencial. Será en otra oportunidad. No olvides comentar tus opiniones sobre esta columna de Héctor Riveros. Suscríbete a AMG Noticias. Activa la campanita para recibir las últimas notificaciones. Colabórenos con nuestro proyecto a través de SuperTags. Y si te gustó el contenido de este video, por favor, dale like. Muchas gracias.